¡Suscríbete al canal! 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 Se va a morir si no se mueve Va Cuidado chicos Cuidado Oh reventado No podemos agarrar su loot No esta, ah ya lo vi Ya lo vi Va a ser cae, perfecto Perdió la altura No tuvo que haber hecho Le quitamos 30 de vida A través de mis paredes y todo, vamos chicos En serio No tenemos muchos materiales No Siempre tiene lunch para tu mano Y yo tengo nada de materiales Tenemos que subir hasta la montaña No, y este tipo creo que tampoco tiene materiales Si tan solo hubiera agarrar la luz del otro Oh Se mató, que susto Que susto Vamos chicos, ganamos 6 kills Lamentablemente bien poquitas La verdad esperaba mucho más con el comienzo que tuvimos Pero bueno chicos, espero que os haya gustado Dejen muchos, muchos likes Recuerden suscribirse Compartir ese video con todos los amigos Para que tengan increíble que soy Y con sus enemigos para que sufran con mis videos Sin nada, si chicos Nos vemos A la próxima Chau Chau ¡Gracias!